Ok, ya pueden empezar, adelante Venga, a ver Este es el primer juego, este es Winner's Round 2 Si no me equivoco, déjame ver el bracket Round 1, si, never mind Winner's Round 1 De nuestro torneo de singles Tenemos de un lado a LFT-1000 y del otro lado tenemos a Morgoth Utilizando a Yoshi, un personaje de los Que casi no se ven aquí, realmente solo tenemos Un main Yoshi, que es el buen Toon Pero ahorita tenemos a Morgoth acá, defendiendo el título del dinosaurio Utilizando Pues el skin rosa del personaje Mientras tanto, Emil, pues con su ya típica Inkling de colegial Pues vemos aquí un match bastante parejo Aquí Morgoth tratando de buscar La manera segura de hacer daño, que ya tiene 97% 109, realmente Tiene Emil también en una Pues, una situación más o menos Eh, preocupante realmente Aunque 75% contra el 133 Pues ya es una ventaja considerable Uy, le lee muy bien ahí el El roll Y le mete muy bien ahí el rodillo Para quitarle la primera stock Y pues bueno Morgoth no ha logrado hacer nada Yo creo que ese rodillo lo intimidó bastante Realmente no lo No veo que haya Cómo decirlo Eh Pues no veo que Emil se encuentre Eh, tampoco intimidado por Yoshi Al contrario Pues está entrando muy seguro El 41% de daño poco a poco Que le ha hecho Pues realmente sí Sí da de qué hablar En ese sentido Pero Morgoth pues ya se empieza a defender Y empieza a meterle unos cuantos backers Para ponerle posición del edgeguard Intenta darle un centón Realmente no es como que Que la mejor opción Down smash Está como que jugando muy Muy al azar aquí Morgoth tratando de meter Eh, ataques a lo menos O tratando de llegar con un ner Pero bueno Intenta lo que puede Uy, otra vez leído el roll Y El rodillo pues aunque no llega a nada Ya al 112% de daño Esto ya pone en desventaja Muy clara a Morgoth El cual tiene que pues pensar rápido ¿Verdad? Para poder contrarrestar esta situación Pero de un backer se nos muere La segunda vida de Morgoth Y Y ahora Emil 116 de la primera vida Se niega a morir la Inklik Pero Ah no Pensé que ya la había spikeado Con ese powerer Pero no fue suficiente Sentonazo en la cara Y se va La primera stock de Emil Bueno Bueno Vamos a ver Y bueno Realmente ya Morgoth Se encuentra una desventaja muy grande 102% Lo clavan Y Hasta le dio tiempo De cargar el smash Esto es Una cero favore mil Y bueno señores Este Déjenme hacer una pequeña configuración En el audio Stop battle Stop battle Esa es la fuerza. Ahí está. Gracias. Perdón. La interrupción es que no quería que se escuchara el eco de la bocina y que tampoco los jugadores escucharan mis tonterías al narrar. Y vamos al segundo juego de este torneo de singles round 1. Emil, pues con una victoria aplastante en contra de Morgoth. Aquí vemos a Morgoth ya cambiando al Yoshi morado. Vamos a Town and City, un escenario que le puede ofrecer a Yoshi realmente por las opciones de combo que puede hacer el personaje en las plataformas para poder hacer unos bonos strings con esos aéreos. Pero Emil también los puede aprovechar, como bien podemos ver, jugando muy Rushdown, mejor dicho, tratando de entrar con la bomba. Hay el rodillo como que no le funciona esta vez y aún así Morgoth logra regresar al escenario Sound y Salvo. Y bueno, realmente esto se encuentra empatado en este momento, pero en cualquier momento esto se puede ir para cualquiera de los dos jugadores. Emil regresando muy bien allá al escenario, pero excelente up smash por parte de Morgoth y le quita la primera stock a Emilio, el cual regresa bastante rápido buscando un grab, pero no logra hacer nada. Busca un segundo grab y lo piensa mejor, intenta, ahí está el grab, pero no logra hacer nada, busca el kill confirm con el upper, pero yo siento que esos porcentajes ya lo veo muy difícil que los logre conectar, pero pues hace lo que puede aquí el buen Emilio. Y bueno, señores, realmente Morgoth ahora sí se le ve un poco de ventaja. Se nos va este, ah, llegó Shosen aquí al stream o la Shosen, gracias por venir, SideBee contra Morgoth. No Jones, no Jigis Shosen. Pero bueno, ah, ya perdió la primera stock a Morgoth, ya ven por andar atendiendo el chat, pero bueno, Emil realmente ya se le ve un poco más seguro, 85% de daño, 95% ahí, esperando muy bien en las orillas y haciendo muy buen juego de Joglin y de Edgeguard, muy muy brillante por parte de Emilio. Morgoth pues ya tiene una ligera desventaja de daño, pero aún así el porcentaje que tiene Emil es considerable, como, uy, un Erdoch, ah, falla y el Tec lamentablemente no logra conectar. Viene el Tec para poder, este, regresar al escenario y pierde la segunda vida lastimosamente, pero parece que no se agüita. Uy, la plataforma, no, no, no logra hacer absolutamente nada con la plataforma, pensé que iba a ser la tontería de Town & City, pero no. Uy, qué buenos aéreos se está echando Emil, la verdad es que ya lo vemos mucho más agresivo y, bueno, Jigis, esto es 2-0 a favor de Emil. Este fue 2-0 a favor del Side-B, no, verdad, ahora sí fue puro aéreo, honesto. Además en el pasado solo usé 3 Side-Bs. Y le quitaste 2, así, güey, y qué. No, lo uso como veto. Bueno, eso sí, la verdad es que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!